Dios me los bendiga, les saluda su hermana Bella Plaza del Ministerio Apostólico Profético El Poder de Jesucristo. Hoy es un día tan especial, es un día dedicado a las madres. Yo quiero felicitar a todas las madres, esas madres valientes, madres reforzadas, esas madres que con todo ese amor y sabiduría que Dios nos ha dotado, educamos a nuestros hijos, los llevamos a ser unos profesionales, los hacemos hijos de bien. Esas madres trabajadoras que cada día se levantan y luchan contra el día, luchan para llevar el pan a su casa, para hacer los quehaceres de su hogar. Esas madres solas, me refiero a los que tienen sus esposos juntos, siempre toman buenas buenas decisiones. Esa madre idónea, esa mujer idónea que ayuda a su esposo en los deberes, en las decisiones que tienen que tomar. Dios me las bendiga, que Dios les llene de sabiduría, de conocimiento y que sigan aportando al cielo, al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señor, todas esas oraciones, todas esas alabanzas que día a día le damos para Él, para Él y solo para Él. Y así el Señor bendecirá nuestro hogar, bendecirá nuestra iglesia, bendecirá nuestro aposento santo. Que Dios me las bendiga y le siga llenando ese corazón de mucho amor, de mucho amor, conocimiento, sabiduría, para que así podamos ser cada día mejores. Dios me las bendiga. Muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas de Cristo Jesús, del ministerio apostólico y profético, el poder de Jesucristo. Así como dice mi amada esposa, bueno, todo conlleva una relación, ¿verdad? Una de las virtudes más grandes que tiene la esposa es saber cómo llevar un hogar. Dios ha dado esa bendición de tener una sensibilidad a las cosas. Yo recuerdo cuando a veces uno trata de hacer las cosas a la manera de uno, pero la esposa inmediatamente se da cuenta cuando uno está en el error. Y es valiente hombre, varón de Dios, cuando uno dice, esposa, tienes razón. Cuando nosotros tenemos también esa delicadeza de tratar a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestra varona, a nuestra varona idónea, ¿verdad? Y amarla, cuidarla, protegerla, como digo siempre, como un vaso frágil, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Y una de las cosas más grandes en los últimos tiempos es que nos hemos olvidado de nuestras esposas, con muchos detalles de nuestras madres, de nuestras preciosas madres que también fueron un momento esposas, pero siempre seguirán siendo madres. Eso no le quita ese título a una madre. Por eso yo honro a mi madre primeramente, ¿verdad? Mercedes Gavilanes, mi madre, y también honro a mi esposa, a la pastora Bella Place, y a todas ustedes, pastoras, siervas de Dios, apóstoles, evangelistas, profetas, maestras, bueno, maestras, hay muchas que tienen muchas cosas, muchos llamados ministeriales, pero recuerden que el ministerio apostólico y profético del poder de Jesucristo, el objetivo nuestro es siempre poder bendecirlos, también que ustedes sepan que tienen unos padres espirituales en la cual queremos siempre proteger, ¿verdad? A esta unidad, ¿verdad? Espiritual, digo así, porque todo esto espiritual, porque somos padres, sí, pero es en algo espiritual. Entonces queremos que ustedes sepan, el soporte lo tendrán, nuestras donaciones están ahí para ustedes. Lo que siempre, siempre debemos recordar que uno debe siempre honrar al que nos honra, recordarse que el que nos está siempre honrando y dándonos fortaleza y fuerza es el Señor, amado Señor Jesucristo. Gracias a Él tenemos todo lo que tenemos, esposas, casa, hogar, familia y todo lo que usted adquiera, porque nada es nuestro, a Él se le pertenece y para Él es la gloria. Te bendecimos, aquí ya sabes siempre, su padre espiritual, César García, un discípulo de Dios. Somos los discípulos de Cristo Jesús, que nos vamos a llevar este delegazgo hasta donde el Señor lo permita. Dios te bendiga y que el Espíritu Santo de Dios te dirija a tus pasos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.